Estamos en el departamento de informática que tenemos tres grados. Tenemos un grado superior de desarrollo de aplicaciones web, un grado superior de distancia de desarrollo de aplicaciones de multiplataforma y un ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Este año nos han concedido un Campus A.0 modalidad B que se han concedido a seis centros de todo Aragón en el que se trabaja con una metodología activa en el que el alumnado se tiene que implicar mucho más en la adquisición de su conocimiento y de su aprendizaje. En este caso, nuestros alumnos vienen como si trabajaran en una empresa. Vienen de 9 a 3 menos 20 en un horario en el que ya no hay horas de redes, inglés, FOL. La cuestión es que se desdibuja completamente el horario y vienen directamente a trabajar. Entonces, nosotros les hemos planteado un reto que le llamamos, que realmente es un problema que tiene el centro para el cual necesita una solución. Les hemos dividido en equipos, de hecho son tres pequeñas empresas que os enseñaremos y cada una ha propuesto una solución para ese proyecto. Entonces, la diferencia es que ya no les damos la clase como tal. Nosotros pasamos a ser una especie de guías, que estamos ahí en el aula, que les indicamos, que les ayudamos. Se tienen que implicar mucho más porque hay muchas cosas que no saben y van a aprender haciendo, que es realmente lo que luego les van a pedir en una empresa, que sean capaces de adaptarse, que sean capaces de buscar soluciones y trabajar en equipo. Lo que hacemos es buscar en el entorno alguna problemática que ellos puedan solucionar. Entonces, puede surgir de muchos sitios. A veces nos ha surgido de otros centros, con Huesca hemos trabajado varias veces, nos puede surgir de nuestro propio centro o del propio entorno. Ahora estamos a la búsqueda de ese tercer reto, de intentarnos implicar con el ayuntamiento de algún pueblo de aquí que tenga alguna necesidad de carácter informático que podamos echarle una mano. Bueno, una vez hemos decidido ese reto, este año lanzamos tres retos con este curso. Uno un poco más pequeñito, que es la remodelación del aula, un poco que repercuta sobre ellos mismos. Uno un poco más grande, que ya lleva un mes y medio de tiempo el poderlo solucionarlo, que es esa gestión documental del centro, cambiar lo que es el papel a un archivo digitalizado y que esté más seguro. Y el tercer reto, bueno, ese es el que tenemos que enfrentarnos ahora en el segundo trimestre, a partir de enero, y bueno, hoy teníamos reunión de coordinación para ver qué podíamos encontrar. Una cosa que sea útil para el entorno, que eso les engancha mucho a ellos y que podamos encajar en lo que son los contenidos que tienen que aprender. Todos los profesores que damos clase en el ciclón estamos involucrados en este proyecto, o sea, los seis creo que somos, seis estamos, da igual que sea la asignatura que tengas, la carga lectiva que tengas, los seis estamos trabajando. Entonces nos reunimos una tarde a la semana y un recreo a la semana para ver cómo va el proyecto e ir marcándoles hitos o lo que haga falta. Bueno, pues la verdad que este método es nuevo para todos, que este año es el primer año que nos adentramos en él. Y bueno, sí que es verdad que es otra estructura, las clases son más dinámicas y lo que sí que se aprende es a trabajar juntos, es algo que nunca habíamos hecho, nunca antes lo habíamos experimentado y la verdad que las sensaciones son buenas. Y aprendemos más a trabajar entre todos y aportar distintas ideas y así sí que se logra llegar a objetivos que quizás uno individualmente no llega. Cada profesor es libre realmente luego de evaluar su asignatura como crea conveniente. Si tú crees que con un examen en un momento dado, pues crees que ese contenido va a quedar más claro, pues perfecto. Pero normalmente hay una serie de notas que ya salen para todos, que es la defensa de ese proyecto, que la van a hacer ellos cada uno individual y van a defender su trabajo, entonces les vamos a evaluar de todos los conocimientos, porque todas las asignaturas van a entrar en esa defensa, cada uno sabrá qué preguntas hacerle, además la defensa es como si fuera un tribunal. Hacemos venir a los clientes, todos los profesores, realmente impone, no queremos que sea un trabajo de clase sin más. Yo creo que es más justo, o por lo menos está como más justificada la nota, más que justo, justificada. Hemos incorporado otras metodologías activas, como puede ser la gamificación, para motivarles todavía un poquito más. Entonces hemos distribuido dinero falso, bits, un poco con personajes famosos de la informática, para que ellos mismos tengan que comprar los materiales que necesitan. Otro compañero ha desarrollado una página web, como podría ser una web de compra de componentes, para que ellos puedan, haciendo un presupuesto, comprar los componentes necesarios que necesiten para este proyecto. Les hemos preparado un pequeño juego, que conforme van haciendo mejor las tareas, van recibiendo unos puntos de experiencia para subir en ciertos niveles y poder hacer uso de unas cartas que les dan ventajas en el aula. Desde poder tener un almuerzo, que tenemos unos refrescos y unas patatas, que pueden comer en clase, que no es lo habitual, hasta pedirle a un profesor que conteste una pregunta por él, un examen, pasando por eso. Conseguir una carta de estas es más complejo. El hecho de que algo que haces de normal tenga ese punto de juego, suele enganchar al alumnado, yo diría el 90% de las veces. Siempre hay alguien que no, pero normalmente sí. Y está funcionando bien. No, teníamos un formato, pues el típico formato clásico, que era el ordenador, y todos podíamos atender a lo que es la profesora o el profesor. Pero sí que es verdad que en el primer mes, de septiembre a octubre, comenzamos a diseñar para cambiar un poco la estructura de lo que es la clase. Y nuestra intención era cambiar un poco lo que es el diseño, el diseño entero, consiguiendo así con mesas más pequeñas poder hacer mini grupos para así cooperar todos juntos y cambiar un poco lo que es la dinámica tradicional de las clases.